La pena que me van a dar un ciego Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Estás cantando manchas, manchitas No sabía que cantabas Bueno, si a eso se le llama cantar Ay, peluchito Sí, es que me gusta la música porque me hace vibrar el pelo Pues lo hubieras dicho Si lo que quieres es vibrar Escuchan Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, no pare Ey, ey, ey Me refiero a que cuando canto o escucho música Siento que las melodías me hacen dar escalofríos Es como si los sonidos expresaran lo que siento Yo soy la Champions, my friend Siempre ganamos, así es Pero, ¿qué? Todos están musicales hoy ¿Por qué lo dices? Ah, es que tú llegaste cantando Y manchas estaba diciendo que le gusta la música Porque con ella expresaba sus emociones Expresa todo lo que hay en mi corazoncito ¡Qué hermoso mancha, cierto! Yo venía cantando porque estoy feliz Le gané en el trompo a un sabueso que siempre me gana Y la forma de manifestar mi alegría Pues siempre lo hago cantando Ah, bueno Y si estamos tristes, ¿se vale cantar también? ¿O escuchar música? Claro, peluchito ¡Se vale mucho! Más porque podemos manifestar la tristeza O las melodías pueden ayudarnos a curar el alma Espera, espera Entonces voy a cantar Ahora todo cambió Le toca a ella Marí y una botella Gracias al maltrato se puso bella ¡Ey, ey, ey! ¡Neno, no! ¿Qué dices? ¿Qué estás cantando, peluche? ¿Cómo puedes cantar una canción De donde dice que la persona se puso linda Gracias al maltrato? Ah, bueno, pues Espera, espera Escucha esta otra Ya me cansé Que me quieras ver la cara de un idiota Si yo de idiota no tengo es nada Nada No, 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 no No, no, detente, detente Pero si eso es lo que escuchas Cuando en las peleas De los grandes péluches Cuando ellos discuten La música puede expresar cosas Muchas, muchas, muchas feas Que vivimos en la realidad Pero de una manera reflexiva y crítica O sea, para invitarnos a cambiarlas, peluche. Además, peluchito, una sola melodía es capaz de inspirar en nosotros cosas buenas y cosas malas. Nosotros somos los que escogemos qué escuchar. Ay, o sea que ya no puedo seguir escuchando mis rancheritas ni ir a perrear con mis amigas las perras. Ay, peluche, ya, dejé el drama. Usted sí es bien facho. ¿Cómo es que dice eso? Si uno puede expresar las emociones, todo eso, pero es que esas canciones como que perrear. ¿Por qué no cantamos otra cosa? Ay, sí, cantemos otra cosa. Sí, a ver, ¿cuál es? Perreíto, perreíto, perreí. No, 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 no. No, 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 no. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos.